¡Muy buenos días! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida a un nuevo vídeo de La Aventura Española, tu escuela de español en el centro de Madrid, que como siempre con estos vídeos intenta acercarte un poco más sobre la lengua española y sobre la cultura de España y de otros países hispanohablantes. Tú sabes, tú sabes que muchas veces decimos, y creo que es verdad, que en la vida los pequeños detalles marcan la diferencia, ¿sí? Que los pequeños cambios pueden provocar una diferencia enorme, gigantesca. Pues en el español pasa lo mismo, y es que a veces con un pequeño detalle, con sólo una letra diferente, podemos hacer que una palabra tenga dos significados completamente diferentes. Y eso es lo que te traemos hoy. Te traemos palabras que cambian completamente de significado dependiendo de si son en singular o en plural. Una sola letra, una S para formar el plural, indica un cambio de significado completo, 100%. ¿Sí? Pues vamos allá. Desde ahora te animo, como siempre, a que escribas tus comentarios aquí abajo, ¿vale? Que indiques preguntas, comentarios, ejemplos con las palabras que te voy a dar, lo que necesites para aprender y para practicar un poquito de español en estos 10 minutos que vamos a compartir juntos. ¡Empezamos! ¿Vale? Y la primera palabra que cambia completamente en singular o en plural es pelo, pelos. No es lo mismo decir mi hermano tiene mucho pelo, que mi hermano tiene muchos pelos. Bien. Primer caso, mi hermano tiene mucho pelo. Se refiere al pelo de la cabeza. Tiene, pues, una buena melena. Tiene mucha densidad de pelo. Mi hermano tiene muchos pelos... ¿Dónde? En el brazo, en las piernas, en el pecho... Es decir, nunca, nunca podemos decir mi hermano tiene muchos pelos en la cabeza. No. En la cabeza siempre será pelo. Pelos es para el resto del cuerpo. ¿Vale? Tengo muchos pelos en las piernas, ¿no? O tengo unas piernas peludas. Tengo muchos pelos en el brazo. Tengo unos brazos peludos. ¿Ok? Del mismo modo. Humo, humos. Si, por ejemplo, yo enciendo un fuego, después del fuego, puedo decir que en la casa hay mucho humo, ¿verdad? O la casa tiene mucho humo. Perfecto. Pero, ¿y si te digo que una persona tiene muchos humos? Nada que ver con el fuego. Si una persona tiene muchos humos es que se cree superior al resto. Que se cree mejor. Que quizá por tener dinero, o tener propiedades, o tener un trabajo, se cree que es más importante que el resto. ¿De acuerdo? Esto es una persona que tiene muchos humos. Siguiente palabra. Esta... Es curiosa. Y entenderás por qué. Esposa. Esposas. Mi esposa es la persona con la quien yo me caso, ¿verdad? Pero, las esposas son lo que ponemos en las manos a los presos para que no se escapen cuando están detenidos. Esto son las esposas. Bastante diferente. ¿Verdad? Bueno. Ahí está. Siguiente palabra. Celo. Celos. Muy bien. Celo puede significar dos cosas en español y en singular. Tener celo significa tener cuidado. ¿Vale? Tener celo de algo. Yo tengo mucho celo de mis plantas, por ejemplo. Y también significa una cinta adhesiva. ¿Sabes? La cinta adhesiva transparente que cortamos para pegar cosas. Eso, redondo, transparente, es el celo. Pero, tener celos. ¿Qué es? Es envidiar algo de otra persona. Tengo celos de mi amigo Juan. Porque él es súper guapo y súper exitoso y le va muy bien en la vida. ¿Vale? Es decir, tener celo de, tener cuidado de, o la cinta adhesiva, tener celos de, es tener envidia, querer lo que quiere esa persona. Muy bien. Continuamos. Resto y restos. Muy bien. Yo puedo decir, a ver, chicos, vosotros dos venís conmigo y el resto vais con María. El resto de personas. ¿Verdad? Es decir, el resto se utiliza siempre para hablar de el resto de personas o el resto de cosas. Si tenemos, por ejemplo, diez cuadros, yo puedo elegir, vale, estos dos cuadros para mí y el resto de cuadros van con María. Pero, los restos son los restos de la comida, ¿vale? Hay algunos restos de la comida. O los restos mortales de una persona. Encontraron los restos de una persona fusilada durante la guerra civil. Así que, nada que ver una cosa con la otra. Seguimos con la palabra sueño o sueños. Tener sueño, tener sueños. Completamente diferente. Tener sueños. Son las doce de la noche y tengo sueño. Voy a dormir. Fácil. Tener sueños. Significa tener aspiraciones, tener ambiciones, tener ilusiones para el futuro. Yo tengo muchos sueños para el futuro. Quiero conseguir un buen trabajo, quiero viajar por todo el mundo, etcétera, etcétera. Vamos a tener clase o tener clases. Tener clase. Muy fácil. Tengo clase de español a las siete de la tarde. Padrísimo. Tener clases. Hay diferentes clases de pasta. Tengo diferentes clases de comida. Tengo diferentes clases de jamón. Tengo diferentes clases, diferentes tipos. ¿De acuerdo? Muy bien. Seguimos con humanidad o humanidades. Bien. La humanidad, ¿qué es? El conjunto de seres humanos. ¿Verdad? Algunas personas pronostican el fin de la humanidad en dos mil, tres mil, cuatro mil, no sé cuántos años. Pero humanidades es el conjunto de estudios que no son científicos. Estudios como arte, literatura, historia, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo puedo decir que voy a estudiar humanidades en la universidad. O a mí me gustan más las humanidades que las ciencias. Entonces, ¿qué es verdad? Además. Seguimos con tierra y tierras. Muy bien. Si digo que la tierra está húmeda, la tierra está húmeda porque ha llovido, ¿verdad? La tierra es lo que pisamos. Pero si digo que mi familia tiene muchas tierras, significa que tiene muchas fincas, muchas propiedades, muchas parcelas, en el campo, en el bosque, huertos, etcétera, etcétera. Ya ves que son palabras completamente diferentes. Y termino con dos más. Deber, deberes. Muy bien. El deber es mi obligación. Es mi responsabilidad. ¿Sí? Yo puedo decir que en el trabajo, un vigilante de seguridad es su deber es controlar el acceso a esta casa. Es su deber, su obligación. Los deberes es lo que tienes que hacer en casa después de la escuela. Mi profe de español siempre me manda muchos deberes para hacer en casa. Eso es para practicar. Y el último, bien, bienes. El bien. El bien es el contrario del mal, ¿no? Es mejor hacer el bien que hacer el mal. Las personas que hacen el bien, pues, ayudan a que el mundo sea mejor. Los bienes son los productos. No tengo bienes para declarar en el aeropuerto. No tengo nada, ningún producto para declarar en el aeropuerto. ¿Vale? Muy bien. Esto respecto a la diferencia de palabra singular y plural. Y simplemente, déjame recordarte brevemente cómo formamos el plural en español. Porque hay algunos casos que son un poco especiales. En general, tú sabes que añadimos una S para formar el plural. Libro, ¿verdad? Libro, libros. Casa, casas. Muy bien. Atención a las palabras que no terminan en vocal, como libro o casa, sino que terminan en consonante. Por ejemplo, palabras que terminan en L, N o R. Estas palabras pueden formar el plural con S o con ES. Por ejemplo, líder, líderes. Fan, fans. Master, masters o masteres. Aquí se aceptan los dos. Scanner, escanners, escaneres. Igual, los dos son aceptados. Chándal, chándals, chándales. Los dos son aceptados. Y eslogan, eslogans, esloganes. Los dos son aceptados también. Si la palabra termina en S, en Z o en X, añadimos ES. Por ejemplo, fax, faxes. ¿Ok? Si la palabra, atención, termina en Z, se transforma en C, E, S. Feliz, felices. ¿Vale? Y finalmente, hay otras palabras que terminan en otras consonantes que también añadimos una S simplemente. Por ejemplo, cómic, cómics. Record, records. O chat, chats. ¿Vale? Bueno, pues espero que hayas visto y hayas comprobado que efectivamente un pequeño detalle, una pequeña palabra, cambia completamente el significado de la palabra. Te leo, ¿vale? Sigue con tus comentarios aquí abajo, practica con nosotros y nos vemos en el próximo vídeo de La Aventura Española. Un beso. Hasta pronto.